Tú lloraste primero y aunque llegué a arrepentirme ya era tres meses muy tarde Pero seamos sinceros, yo no quería despedirme y tú no querías olvidarme Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Porque fui un cobarde que por orgullo no está contigo Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Yo sé que a ti ya no te asusta con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que a ti te está fallando la memoria Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez Pero si todo salga bien, ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas por rogar ante tus pies Y si te atreves a volver, te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Yo nunca ocultaré que fue mi error Porque yo me hice el sordo con tu voz Y cuando me hizo falta ya no estaba No estaba Pensé que no había nada que perder Pero yo estaba ciego al no entender Que así perdí el derecho a tu mirada Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Porque fui un cobarde que por orgullo no está contigo Estoy tan arrepentido, tan arrepentido Yo sé que a ti ya no te asusta con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que a ti te está fallando la memoria Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez Pero si todo sale bien, ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas por rogar ante tus pies Y si te atreves a golpe Te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Que nunca, nunca, nunca te olvidé Que nunca te olvidé Por ahorrarme aún te quiero No conté las cicatrices que iba a costar esperarte No, pero seamos sinceros Yo no quería despedirme y tú no querías olvidarme Yo sé que a ti ya no te asustan con mi nombre Y de seguro no escondes un suspiro si me ves Yo sé que a ti te está fallando la memoria Y a lo peor nuestra historia ya no cuelga de un tal vez Pero si todo sale bien, ya no tendré más pesadillas Ni raspadas las rodillas por rogar ante tus pies Y si te atreves a golpe Te acordarás sin que te diga Que nunca te olvidé Hoy me pregunto qué será de ti Te tuve cerca y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible Es imposible No me perdono, sé que te perdí Pero expiraron los remordimientos Fui dictador y en no dejarte ir Debe haber sido mi primer decreto Cuatro años sin mirarte Tres postales y un bolero Dos meses y me olvidaste Y ni siquiera me pensaste Un 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda Cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste Tres te odio y un te quiero Dos consejos para darte Prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? Oh 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 Yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latir ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertí en fuego Hoy mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? No, no, no Soñé un verano que se hiciera eterno Desde el momento en que vi tu mirada Me derretiste con esa mirada Pero el verano se volvió un invierno Cuando vi que otros brazos te esperaban Me congelé mientras yo te esperaba Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Oh, 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 oh Te miro Me miras Me miras Y el mundo No gira Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigues Yo sigo Es nuestro Castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Oh, oh, oh Cuando nadie ve Oh, oh, oh Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas De este amor Prefiero no verlas En mi piel Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, 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 oh Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Oh, 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 oh Te miro Me miras Y el mundo No gira Todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue Yo sigo Es nuestro Castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Oh, 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 oh Cuando nadie ve Oh, 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 oh Si me preguntan por ti Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Oh, oh, oh Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero conmigo Oh, 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 oh Te miro Me miras Y el mundo No gira Y todo parece mentira Oh, 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 oh Tú sigue Yo sigo Es nuestro Castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos De la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado En guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas Riman con dolor Que eres experta En robarle latidos A mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas Riman con dolor Que eres experta En robarle latidos A mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptarte No eres fácil de olvidar Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Recuerdo verte de perfil Perdona si no fui sutil Era verano Yo moría de sed Cuando te vi solo quise beber Bebé de ti, de ti, de ti Emborracharme así de ti No hay trago que sepa también Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé Fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño Te dije te amo Te he estado buscando por más de mil años Y tú respondiste ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? Y aunque la historia no estaba prevista Somos la prueba de que existe amor A primera vista No dejo de mirarte ni un segundo Cuando tú estás desaparece el mundo Mejores noches yo no creo que existan Y aunque me pido otra cerveza Solo me interesa beber de ti, de ti, de ti Emborracharme así de ti Porque no hay trago que sepa también Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte Cómo pude convencerte Y no sé, no sé, no sé Fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño Te dije te amo Te he estado buscando por más de mil años Si tú respondiste ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste Hey ¿A dónde vamos? Aunque la historia no estaba prevista Somos la prueba de que existe amor A primera vista ¡Ey! 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 Hoy somos la prueba De que dos extraños Con algo de suerte Por más de mil años Se siguen diciendo ¡Ey! ¿A dónde vamos? Contra las apuestas Aquí nos quedamos Viviendo de fiesta Después del verano En el que respondiste ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Aunque la historia no estaba prevista Y aunque la gente a veces se resista Somos la prueba de que existe amor A primera vista Tú sigues siendo la prueba De que hay victorias que se pagan con dolor Que en el amor y en la guerra Todo vale Saltaste tú de primera Dejando un barco que al final nunca se hundió Yo me quedé de las sirenas Tú te ahogaste ¡Ey! ¡Ey! Ya me olvidé del nombre de tu perro Y de esa despedida en la estación Y aunque en mi dolor Jure que aquí te espero Otra voz con beso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo Se lo llevo No vengas a cobrarme No vengas a cobrarme Porque no te debo No te debo nada Oh 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 Ya entendí que no te quiero No te quiero nada Oh 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 Y aunque te extrañé Ya ha pasado tanto tiempo Que te olvidé Porque quien pegó primero No eres siempre el que gana Oh 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 Yo intenté salvar todo este amor con hielo Y se murió Lo hiciste sin que doliera Así de buena eres rompiendo un corazón Y corazón que se quiebra Que lo cambie Oh 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 Yo ya me olvidé del nombre de tu perro Y de esa despedida en la estación Y aunque en mi dolor Jure que aquí te espero Otra voz con beso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo Se lo llevo Oh 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 No vengas a cobrarme Porque no te debo No te debo nada Oh 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 Ya entendí que no te quiero No te quiero nada Oh 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 Y aunque te extrañé Ya ha pasado tanto tiempo Que te olvidé Porque quien pegó primero No es siempre el que gana Oh 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 Yo intenté salvar Yo intenté salvar todo este amor con hielo Y se murió No vengas a cobrarme Porque no te debo No te debo nada Yo no te debo nada Oh 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 Ya entendí que no te quiero No te quiero nada De que si tú eres Todos Y aunque te extrañé No 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 Ya ha pasado tanto tiempo Que te olvide No te olvide Porque quien pegó primero No, no es siempre el que gana Oh 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 También escondido quedó tu recuerdo que se perdió Y aunque yo guardé todo tu amor con hielo, ya se murió Recuerdo aquel verano que pasé contigo Y cada beso que nunca pasó Se viste de fantasma cuando estoy dormido Pasamos de repente del calor al frío Y tu recuerdo no se congeló Hoy no puedo creer que estés al lado mío Porque solo tú sabes Que se quedaron tantos besos al aire Solo tú sabes No sé vivir que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Con el vio de bailar contigo juega conmigo Porfa no te vayas cuando intente hablar y al te hartamudear Nada, 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 nada te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porfa no te vayas Te puse mil etiquetas y tú no tienes precio Enamoré con palabras y tú con los hechos Construimos el amor empezando por el techo Sabiendo que faltaban mil pilares de peso Si dudé de ti ya no me quedan dudas Yo vengo de la tierra y tú eres de la luna Aunque seamos dos yo nunca olvidaré Que como tú no hay una Porque solo tú sabes Que cuando estás es tan bonita la tarde Solo tú sabes No sé vivir que yo sin ti no soy nadie Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intentes hablar Ya te hartamudear Nada, nada, nada te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porque cuando estoy contigo Llega el verano y se termina el frío Eres la calma en la que más confío Me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Porque cuando estoy contigo Llega el verano y se termina el frío Eres la calma en la que más confío Me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Porfa no te vayas cuando salga el sol Cuando algún error me haga pasar por imprudente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas cuando intentes hablar Ya te hartamudear Na, 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 nada te cuente Los nervios de bailar contigo juegan conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porfa no te vayas No te vayas Se paga caro la debilidad Sobre todo si estás de por medio Al borde de un ataque de ansiedad Pero le temo más al remedio Y ódíame si tienes que odiarme Pero lo nuestro se acabó Y ódíame si tienes que odiarme Porque esto lo hago por los dos Yo sé que te va a joder Recordarme las canciones tristes Y que no vas a poder Reclamarme el tiempo que perdiste Y aunque te va a torturar No poderme llamar Ni salir a ese bar que por mí conociste Sé que vas a ver Que antes de lo que creíste Tú también sobreviviste Hace tres meses que todo era un lío Tenía tus cosas en mi cuarto y lo sentía vacío En pleno ojo de la tormenta ¿Cómo es que nunca te diste cuenta? Porque si estamos juntos todavía Ya se me anticipaba toda la melancolía En pleno ojo de la tormenta En pleno ojo de la tormenta ¿Cómo es que nunca te diste cuenta? Y ódíame si tienes que odiarme Pero lo nuestro se acabó Y ódíame si tienes que odiarme Pero esto lo hago por los dos Aunque yo sé Yo sé que te va a joder Recordarme las canciones tristes Y que no vas a poder Reclamarme el tiempo que perdiste Y aunque te va a torturar No poderme llamar Ni salir a llevar Que por mí conociste Sé que vas a ver Tú no vas a ver Y antes de lo que creíste Tú también sobreviviste Y ódíame si tienes que odiarme Pero lo nuestro se acabó Tú también sobreviviste Y aunque te va a torturar No poderme llamar Ni salir a llevar Que por mí conociste No poderme llamar No poderme llamar No poderme llamar No poderme llamar Ni salir a llevar Ni salir a llevar Ni salir a llevar Ni salir a llevar Ni salir a llevar